Un presupuesto que hemos denominado de resistencia, que no se resignante a la crisis, que está orientado a combatir el desempleo, que refuerza nuestros factores de competitividad, que preserva la educación como instrumento de igualdad de oportunidades y generación de valor, que lucha contra la desigualdad y la pobreza y para mitigar los efectos de esta crisis para que no recaiga como está recayendo sobre los más débiles. Y es un presupuesto que quiero resaltarles, lo he resaltado desde el minuto uno, desde el momento en que les he dicho que lo hacemos cumpliendo con el objetivo de déficit, que es un presupuesto de contraste, que marca lo que nosotros pensamos que tenemos que hacer con los recursos que tenemos. En ningún caso, un presupuesto de confrontación. Es un presupuesto que da todos los argumentos por los que el presidente de la Junta de Andalucía reclamó una conferencia de presidentes, reclamamos que en esa conferencia de presidentes no se hablara solo de déficit, por lo que en esa conferencia se habló de modelo de financiación, de reparto diferente y de políticas de crecimiento. Y que esperamos que el Gobierno de la Nación tome en consideración, lo haya acordado para revertir estas decisiones y estos planteamientos.